Pero bueno, que... ¡Ey! ¡Pero amigo, qué! ¡Pero amigo, pero qué cojones! ¿Vos qué? Escúchame. A ver, primero, yo a Nexus me lo imagino así cuando tenga 70 años. Tranquilo que la tercera pierna no funciona. ¡Pero qué cojones! ¿Qué les pasa, compa? Con una vaga aquí en el ojo, ¿sabes? ¡Nah, loco! O sea, ¿ustedes vieron que yo les dije que el dibujo se me pareció alguien de arriba a la izquierda? Sí. Pues varios en el chat usaron con el mismo nombre, ¿eh? Literal, amigo. ¿Y quién es? A ver, que en paz descanse. Se parecía mucho a Ricardo Foro, bro, te lo juro. Ah, ¿sí? Se me vino a la mente de una vez. Sí, 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 sí. Se parece, sí, sí. Bueno, Nexus viejo, la verdad que me ha dejado un poco impactado. Es como echar un vistazo al futuro, ¿eh, tío? Literal, ¿eh? Es como mirar por una rajita así y echar un vistazo al futuro, ¿eh, tío? Adivinen por qué el Ken Flow no está colgado. En mi dibujo anterior tenía mano rota, por eso estaba así. Sí.